¡Esa lumbriz logró escapar por ese agujero! ¡Cóllate! ¡Salve a todos aquí adentro! ¡Ya no importa si escapa! ¡Deberías estar arrodillado alabándome! ¡Después nos encargaremos de lo demás! ¡No quiero interrumpir! ¡Pero si no vas tras ella, muy pronto habrá una masacre! ¡No te preocupes por nosotras y véndese que sea tarde! ¿Ya las escucharon? ¡Tras ella! ¡Jóvenes novatos!